Grandes tele de la costa El ritmo no pare, quiero festejar con todos mis compadres Nenas chulas, va a bailar tribal Quiero festejar hasta el amanecer Quiero bailar hasta el amanecer Vamos con mi banda, tribo a alear Vamos a gozar en esta mega fiesta Estoy baleando con unas chulas nenas Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Suena, suena, revienta la bocina Menea, menea, que chula, esta es mi nena Suéltame ese ritmo suave Pa' que todas las nenas venen y gocen Suéltame ese ritmo suave Pa' que todas las nenas venen y gocen Suéltame ese ritmo suave Pa' que todas las nenas venen y gocen Suéltame ese ritmo suave Pa' que todos mis compadres bailen el ritmo huástic Suéltame ese ritmo suave Pa' que todas mis nenas bailen el ritmo huástic Pa' que todas las nenas venen y gocen ¡Vamos a acusar! En esta mega fiesta, estoy baleando con unas chulas nenas Todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las palmas arriba Suena, suena, revienta la bocina, menea, menea, que chula, esta es mi nena Suéltame ese ritmo suave, pa' que toda la nena es vener y goce 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 Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.